Convocamos al representante de Centro Sagros por l'Est-Deutsch Lejón. Madame la Presidente, Señora Presidenta, las constituciones de algunos países como Irán, Turquía, Siria e Irak, bajo Saddam Hussein se basan en la superioridad de un grupo sobre los otros. El artículo 2 de la Constitución turca denuncia un compromiso para con el nacionalismo del Estado turco y el artículo 3 se declara la lengua turca como la única del país. Otros grupos nacionales no turcos, incluyendo a los kurdos, que constituyen más de 30 millones de la población en Turquía, han sido denegados de manera sistemática a sus derechos. Según el cuarto principio de la Constitución de la República Islámica de Irán, todas las leyes deben conformarse, las leyes islámicas de las minorías religiosas, incluyendo los yarshaní y los mandeán, carecen de estatus oficial y son objeto de persecuciones constantes. Los kurdos, los turcos, los árabes y otras minorías étnicas en el país reflejan que los principios internacionales no se apliquen, a pesar de que en el país constituyan más del 50% de la población, en la Constitución no se reconoce tampoco su existencia y sus derechos fundamentales no se mencionan. Desafortunadamente, hay actitudes intencionadas y a menudo hostiles contra las diversas minorías del país, lo cual ha conllevado a disturbios y a violencia. Y esto también ha progresado hacia los conflictos armados. Si esta marginalización perdura, podemos aguardar conflictos todavía más sangrientos en el futuro. Gracias.